¡Aquí está la cana fuerte! ¡Conviendo todas las niñas que nos desvizó a todas las presiones del corazón! ¡Aquí está la cana fuerte! ¡No te vayas a reír con todo! ¡Hola mis panas! Bienvenidos a este nuevo capítulo. ¡Sumamos una nueva cancha! Nos venimos al estadio Ciudad de la Ferrere para conocer este gran club. Vamos a conocer un poco de su historia, a vivir la previa con sus chinchas y a vivir toda la fiesta con su hinchada villera. Por eso, los invito a que me acompañen en este capítulo. Esto es, Deportivo La Ferrere. El 9 de julio de 1956, se fundaba el Club Social y Cultural Deportivo La Ferrere. Unos años después, exactamente en 1978, se afilió a la AFA y arrancó su andar en la primera D del fútbol argentino. Su apodo más conocido es El Villero, el cual fue adoptado por toda su gente y hoy es un símbolo más de la institución. El Villero, el que fumar, soy yo de chubar El visitante de los casas Fumando porro, tomando virus El Villero, el que va a ir a la patilla Para que caiga con mi flor ¿Qué tiene de diferente este club al resto? Principalmente, la pasión y el amor por el club. Principalmente. Después, nada, esto es amor, es amistad, no sé, familia. La familia de Villera, como quien dice. Como, es algo único, la Ferreira es algo único que no, la esencia que hay acá no la tiene ningún club. El chico no conocía, no venía mucho a la cancha. Yo a los 13 años, por primera vez, mi mejor amigo me sienta en un asado con su familia y me pone a ver un partido de la Ferreira, en una Copa Argentina, me acuerdo. Y hoy en día mi mejor amigo, que pa' descanse, falleció. Y hoy en día, antes de quedar en el cementerio, yo vengo acá para sentirlo contento a él, tenerlo cerca, es acá mi lugar con él. Y muchas veces compartimos ahí dentro, cantando, alentando, y es el momento más exacto. Así cada una de la gente, vos podés ver acá a los alrededores, hay mucha familia, muchos chicos, bebés, de dos, tres años, a veces ni un año tienen los niños y están ahí dentro de la cancha, y es algo hermoso. También ve cómo nos jugamos entre todos. La Ferreira es unión, pasión, amor, es algo lindo. Gracias a Dios es una bendición tenerlo acá. Podemos vivir toda la previa con la gente del APE. Quiero agradecerles por su buena onda, a todos los que estuvieron hablando con nosotros. Ahora estamos aquí dentro de la cancha, viviendo este partido. Les quiero contar que después de 18 años, el villero, la Ferreira, vuelve a la primera B metropolitana. Un sueño que tenían y pudieron cumplir el año pasado, bueno, ha salido de la primera C y ahora este año están en la primera B metropolitana. En la primera C y ahora este año están en la primera B metropolitana. En la primera B metropolitana, el villero, la Ferreira, vuelve a la primera B metropolitana. En la primera B metropolitana, el villero, la Fremix, de dos, tres años, ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, gol de la visita y explotó la cancha. Es increíble, una de las pocas canchas que yo he ido, que cuando hace gol el visitante, empiezan a cantar mucho más la hinchada local. Ya ustedes pudieron ver el video y ahora escuchen, escuchen. O sea, me están encantando esta hinchada porque están encantando, encantando, a pesar del calor que hay, como les dije, miren, miren como estoy, a pesar de los 40 grados están alentando, alentando, ya me habían hablado muchas cosas buenas de esta hinchada y hoy lo estoy comprobando, la hinchada a la perder es algo único, o sea, estoy viviendo y alientan y alientan, bueno, una fiesta a pesar de que están perdiendo, siguen alentando y no paran. ¡Vamos! 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 Creo, como mínimo, pero bueno, seguimos con el video. ¡Gracias! 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 Penal para el local. Busca el empate, ya estamos en segundo tiempo. Vamos a ver. Está perdiendo una serie. Ahora se viene el penal y le explota la hinchada Villera. ¡Gracias! 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 Debe ser una cámara o algo! Pero hagämá en los comentarios ¿Qué significa cantar eso después de un gol? Porque la verdad, así se supone que estar celebrando, no nos cuchemos. Y bueno mis panas, aquí estamos llegando al final de este nuevo capítulo. No saben lo emocionado que estoy de haber podido vivir hoy este partido, después de 18 años, el primer partido del Deportivo Las Herreras, la primera vez metropolitana. Quiero agradecerles nuevamente a todas las hinchadas, a todos los hinchas que nos cruzamos, que nos saludaron y bueno que nos dieron las entrevistas, nos pudimos hablar un rato con ellos. Vi la felicidad que tenían ellos y bueno me contagiaron. Y bueno, además resaltar toda la fiesta que se vivió durante todo el partido, a pesar del calor y de toda la humedad que hay acá en Buenos Aires. Como siempre les digo, al final de estos videos, dejen su me gusta, dejen su comentario que con eso nos ayudan a llegar a más personas. Y nos vemos en una próxima cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!